Música Yo no soy una persona que ha triunfado por carismática, sino porque los que yo cantaba eran cosas muy nuevas. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, tiempo allá, cielo allá, vuelvo niño al entorno del sur. El Fondo Monetario le sacó la espalda, lo dejó caer, lo ayudó a caer, lo empujó. Pero, ¿qué querían en el fondo? Dar un ejemplo de rigor, demostrar cómo se actúa ante un país que no cumple. Y una vez que vieron que no se iba a contagiar, nos empujan a la caída. Me causa enojo ver a veces cómo la gente despilfarra lo más difícil de tener, lo más difícil de conseguir, que es el tiempo. Porque el tiempo es la vida y evidentemente perder el tiempo es perder la vida. Para los que están empezando, simplemente que se diviertan, que disfruten de este deporte increíble, que vayan a pasar un buen rato, a disfrutar junto a sus amigos, que no se dejen presionar ni por ellos mismos, ni por sus padres, o el tío, o el que quiere que haga 20 puntos. Tuve mucha disciplina, mucha constancia, mucho trabajo. Digamos, no es que me quede sentado esperando que tocan las puertas, siempre, realmente tuve trabajando. Y si me meto a terciar mucho, no voy a arreglar nada de la Argentina, pero voy a empeorar la relación con mi país. Acá ustedes son más confrontacionistas. Les gusta más la pelea que a nosotros que somos más en favor de una convergencia. Presidente, para Canal 12 de Córdoba, simplemente, bueno, ¿cómo ha vivido esta cumbre? Bueno, muy bien, muy bien organizado. De ser muchas gracias al presidente argentino, al pueblo de esta ciudad. Yo le quisiera pedir perdón a la familia de los damnificados. Yo creo que lo que nos llevó ahí fue la corrupción. La música, en realidad, fue justamente lo que nos salvó. Para mí, tocando es un trabajo. Es una comunión entre el que me viene a ver y yo. Y que la independencia en el periodismo, la literatura o cualquiera de las ramas de la escritura implica un altísimo grado de responsabilidad. Se nos ha cumplido todo. Yo ahora lo que tengo es que enfocarme en el presente, en el día de hoy, en este momento. Mañana no existe el pasado, pues es eso, un pasado. Si un gobierno cae por un chiste, eso está manifestando no la fortaleza del chiste, sino la debilidad del gobierno. La tecnología ha traído una gran confusión para nosotros los dibujantes. Nos ha complicado el trabajo. Hay muchas cosas que no están mal. Entonces, volver a, cuando me preguntan, ¿por qué no se vuelve a ser más fácil? Porque no. No, ¿por qué no? Porque sería falso completamente. Me gustaría que lo recuerden las generaciones venideras. Así como soy. Además me van a recordar así como soy. Un tipo informal 100%, un tipo común y corriente, medio atorrante, así para pasarla bien. Pero sos, digo, el futbolero así que lo vive con esa pasión de hincha. No me tendría que pasar, pero me pasa. Es la pasión. Es la pasión. Bueno, como el secreto de sus ojos, ¿no? Tal cual, esa pasión. Pablo Sandoval. Un hombre puede cambiar de todo. Menos de pasión. Pero creo que Argentina dio todo. Estuvimos a 10 minutos de la gloria. Ok. Futuro técnico. En tu sueño. El mejor, que sea el mejor y que nos dé alegría. Cuando estaba en el cardiológico dijo, hay mona para rato. Y lo veo ahora y le pregunto si, ¿para cuánto rato hay mona Jiménez todavía? Él lo sabe. Yo no lo sé. Él sabe. Él lo sabe. ¿Hasta cuándo? Él lo sabe. 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 Él